La música, la ha maquillado por años, es realmente un experto en el pincel de lo que es interpretar y llevarnos alegría a través de su música. Él es mi hermano de la gran escuela de los sabrosos del merengue, pero hoy como solista, el más querido, mi gran hermano, Arnaldo Vallejo. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven, no me ha quedado aquel romance. Ya no se escriben poemas para conquistarse, ahora se mandan solomés, ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovar, me es mi manera, pero confieso que quisiera amarte a la antigua, entre ganas de mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, no amar como antes. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante. Eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé, y deseo para siempre, Amarte a la antigua, entre ganas de mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, Amarte a la antigua, amarte como antes, amarte a la antigua. Comente eso, ahí, bien duro, bien duro, bien duro, eso. Ahora que, 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 que Es el más querido Bien duro Ay, ay Pa' qué o' pa' llevar Bien duro Amarte a la antigua Robarte caricias Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Y para siempre Amarte a la antigua Ahora que, 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 que Es el más querido Como éste sueño Bien duro Bien duro Bien duro